Una amplia delegación de la administración del presidente Joe Biden está negociando hoy en Cuba con su contraparte cubano en medio de la peor crisis migratoria de la isla. Mario Pentón con el informe. Hola, muy buenas noches. Se trata de una delegación de alto nivel encabezada por Emily Mendral, la subsecretaria de Estado, y esto pudiera incidir definitivamente en la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos, donde solo en el mes de octubre llegaron 28 mil cubanos. Un respiro que está dando el oxígeno a esta tiranía. Y eso está mal, está equivocado. Se están negociando en los términos de la tiranía. Entonces queremos manifestar ese rechazo a nuestra comunidad y no vamos a parar de movilizarnos para contrarrestar y rechazar este tipo de acercamiento ilegítimo, espurio, con un régimen de fuerza o probioso. El régimen cubano recibió este martes a una amplia delegación de la administración del presidente Joe Biden para hablar sobre temas migratorios, de acuerdo con información oficial del Departamento de Estado. En las conversaciones, la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración al tiempo que identificó los problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Participar en estas conversaciones subraya nuestro compromiso de entablar negociaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. El canciller del régimen cubano hizo un escueto comunicado en el que afirma que la isla tiene la intención de asegurar una migración segura, ordenada y legal. Cerca de 30.000 cubanos llegaron el mes de octubre a la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo. El régimen cubano prometió a Washington que aceptaría a algunos inmigrantes que no puedan mostrar un miedo creíble de persecución para aliviar la crisis. Una delegación de empresarios estadounidenses también estuvo en La Habana negociando una apertura comercial. Esperamos que Estados Unidos no caiga en esta trampa, queda completamente obvio después del hundimiento de la lancha y la masacre de hace dos semanas que no tiene ninguna intención de cambio, pero sospecho que la trampa es una que no solamente se trata de que Estados Unidos no caiga, sino que personas en el gobierno americano como Emily Mendrala en el Departamento de Estado de Juan González han diseñado la trampa. Lo que tenemos que contar es con el senador Bob Menéndez para que no permita que esto suceda. Para algunos exiliados se trata de una trampa del régimen para el gobierno de Joe Biden. Bueno, esto es una trampa como la que ha hecho el gobierno cubano en el 2015 y en muchas otras ocasiones. Primero hay una delegación liderada por Joe García y otros supuestos empresarios en la cual el gobierno cubano dice que se está abriendo. Luego hay una suelta en algunos presos políticos, se lo entregarán a Joe García para tratar de elevar el nombre de esta persona que tiene un nombre tan malo y de esa forma hacer que Estados Unidos caiga en la trampa de pensar que Cuba va a cambiar y conseguir de esa forma concesiones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es si van a hablar de Bahía Onda, donde un bote, un barco cubano arremetió en contra de un grupo de gente que lo único que estaban haciendo era tratando de irse de Cuba. Siete muertos, entre ellos un niño. Espero que hablen de eso. Espero que hablen de los médicos cubanos que están esclavizados por diferentes países, mandados como si fueran esclavos por parte del régimen. Espero que también hablen de eso. Cuando regresen voy a hacer muchas preguntas a ver por qué el Departamento de Estado ha enviado la delegación de más alto rango en los últimos años desde la época de Obama. Voces del Partido Demócrata en la Florida prefirieron no comentar sobre este asunto. En Miami las negociaciones con el régimen no se han tomado bien. Muchos temen que se trate de un regreso a las políticas del deshielo del expresidente Barack Obama. Y por supuesto para muchos inmigrantes cubanos que están en camino a la frontera sur, esta reunión puede tener consecuencias importantes. Por lo tanto lo están siguiendo con mucho detenimiento. Aquí en América Noticias tendrá muchos más detalles en las próximas emisiones. Soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.